Ahora si, vale tenemos la muerte de, es que no puedo ponerlo bien, así, la muerte de Juan Juega Juegos, lo revivieron después de esta muerte verdad chat, es que como voy con retraso porque ayer no pudimos reaccionar, pues no se si lo han revivido, lo han revivido verdad El gulag es en una hora y cuarto, en una hora y cuarto, tenemos tiempo, vale la muerte de Juan, por guarder Me está dando con el sónico wey No he podido pasarme mucho últimamente, lo siento, la vida, igualmente renovamos como siempre corazón negro Pero porque se queda quieto No, no digas mamás Juan Me morí wey What, como Pero Juan, si no funciona el escudo, no lo sabía verdad Badger es bueno en Minecraft, si Badger es bueno en Minecraft, pero se puede poner nervioso Neta No se para donde cubrirme cabrón, de donde me cubro wey Oh, no sabía la mecánica, la idea era, te pega una hostia, la idea aquí es, te pega una hostia y picas como si no era un puñetero mañana Me está dando con el sónico wey No te paras, el vio que no le quitó vida, vale, el vio que no le quitó vida y pensó que estaba funcionando el escudo Le ganaron, no, no, esto ha sido desconocimiento Esto ha sido desconocimiento Porque está pensando que el escudo le va a salvar la vida Y no Porque si no le da tiempo a salir corriendo picar e irse Le da mucho tiempo Me morí, me morí, me morí No, no digas mamás Juan Me morí wey Le quitó la vida de la manzana correcta Neta No sé para donde cubrirme cabrón, de donde me cubro wey Se alejaba a 16 bloques y ya no estaba en el rango del bicho ¡Ojo! ¡Banzú! Gracias por regalarle a Kyber la suscripción ¡Let's go! ¡Iscra, cariño! Siete mesecitos ya, no he podido... Bueno, ahora sonará ¡Santi! Gracias por esos dos mesecitos Bueno, esas dos suscripciones, perdón, regaladas Que son dos mesecitos, no estaba mal dicho, nia Oye, por cierto, la cámara está un poquito girada, ¿no? Perdón, no me he dado cuenta Perdonarme ¡Perdónenme! Así, ¿no? Si es Gucci, Gucci Bueno, un poquito más, tal vez Así Estoy un poquillo giradida para allá No me habéis dicho nada y estaba a mitad de la cámara todo el rato Nia, te dijimos, nia, te dijimos El Rayo Gordon creo que tiene hasta 20 bloques de rango A mí me suenan 16 Me suenan 16 Vale, la muerte de Barka Vamos a ver la muerte de Barka La música del medro ¡Ah, puta madre! Es que Barka como perda moriste No, no, el portal El portal es una mierda Bueno, los dos No, yo sí me recontra ¡Ah, cabrón! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! No, no, no Morí, 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 morí ¿Y cómo aguanta aún así, eh? Loco ¡Lol! ¡Wei! Salí del portal Dos, tres arañas Uno ¿What? Eh, amigo ¿Qué coño es el portal ahí descubierto? ¿Por qué está el portal ahí descubierto? Ah, mira, me ha puesto mal la cámara Wait El portal ahí en plan descubierto En plan ¡Hola! Decidme que ya no lo tienen así Han pasado dos días Decidme que ya lo tienen bien Por favor ¿Qué? ¿Qué ejército tenía ahí? ¡Guau! Y Barka está revivido otra vez Así que contenta me hallo Estuve jugando con su muñeca No, el mismo portal, gente El mismo portal ¡Madre mía! ¡Qué? 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 Cuidado, late Hay una araña enorme Hay dos arañas Cuidado, 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 cuidado No te quites el escudo Le ha roto el portal Ayuda Ayuda, ayuda Me voy a... ¡Mueve! Me falta la muerte de latecito No tengo la muerte de latecito, chicos ¡No! Capri, Capri Capri, no te mueras Capri, no te mueras Tira a Ender Pearl Capri, ven conmigo Ven conmigo, Capri Ayudarte Hay alguien en el portal ¿Me morí? Sí ¿Pero cómo se murió? Ok, puedo agarrar sus caos Pero necesito ayuda Sí, agárralas, agárralas ¿Cómo se murió? No te mueras Tira a Ender Pearl Capri, ven conmigo, ven conmigo Capri ¿Por qué le fue por la derecha El esqueleto? No ¿Me morí? Sí Ok, puedo agarrar sus caos Pero necesito ayuda Sí, agárralas, agárralas Bajo, se quitó el escudo ¿Verdad? Te va a ayudar, te va a ayudar Capri No, no se quito el escudo ¿Me morí? Sí La araña cruzó el portal Es lo que pensaba yo Puedo agarrar sus caos Pero necesito ayuda Que veo una araña Al otro lado del mundo Pero no la veo Necesito su ayuda O sea, puedo agarrarlas Pero hay mucho mob No traes arco Ay, no Que le da risa al pendejo Ella mató al latecito Literal, mandó la araña al nether Estaba en el nether la araña, ¿no? No entiendo qué pasó con las cosas Mira la de late Es que no tengo la de late Mirad Wait O es la siguiente Ah, es la siguiente Vale, sí que la tengo Sí que la tengo Sí que la tengo Sí que la tengo Amoño, amoño Es que lo mato De noche en el portal Tranquilitos ¿Jost viene o no? A ver, me voy a... What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, no, no No usas el escudo No usas el escudo Lo tenías que haber metido Es que no piensas Que te sigue la araña Aquí lo más guay Hubiera sido que corriera Se pegara hostias En el golpe Y se alejara Una cosa muy importante Chicos Decírselo a la gente Hay que salir Corriendo del peligro No hay que ser el valiente Y pegarte al peligro Corre Ayer descubrimos Que el que flashea Pierde rápido ¿Dónde estás? Lo pierde muy rápido Y es de los que más corren Capri la empujó Cuando se quedó cerca Del portal Bueno, pero chicos Que estaba la pobre En una situación de presión Y pegó una hostia a la araña Con la mala suerte De que entró en el portal No es culpa de Capri Por favor Como Perita salió A luchar con diamante Es que Perita Yo estaba gritando En plan Perita Perita Farfa y Spring Flashea mucho ¿A qué te refieres? Mami 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 Oh, la muerte Una luz Capri Que te vendan Toda la cadena De cine Una araña gigante Una araña gigante Amigos ¿Te contactó? Y te dieron unos boletos Dos por uno No, no te pongo No, yo creo que le pegó La hostia a la araña No, no Le pegó de hostia a la araña Chicos Tiene un corazón El hambre creo que quita Medio corazón Y luego te quita al otro No, no, no Y el hambre Teóricamente Es medio corazón Y luego otro Fue la araña Que atravesó la pared Que los mobs estos Atravesan un bloque Pero esta muerte Ha sido lo mismo Phillip no sabía Que pegarse con una araña No era worth it Y no sabía Que la araña Traspasan Una Y aquí pues esto Fue una mala jugada De los nervios Aquí fue una mala jugada De los nervios Y que no sabía eso Que traspasaba en la pared Si se hubiera quedado aquí Aquí Y come Perfecto El hambre no te puede matar En este hardcore No lo tengo tan claro Normalmente te deja Medio corazón Normalmente Pero es hardcore No lo sé Ni quiero comprobarlo La verdad Pero siempre quita Medio corazón Lo ha matado la araña A través de la pared Pa Tío Todos los mobs En esta season Atacan a través de la pared Empezando con el golem Ja Que increíble No La muerte de Fructo Me va a doler No la he visto todavía Es que no te tienes que pegar Ni hacer para arriba Correr Correr Es que creo Que tenía los barcos ahí Mira, mira, mira Tenía los barcos ahí Chat Simplemente Se ponía a correr O la perla Correcto Y ya estaba Ya estaba Los nervios Los nervios Y lo de Subo cuatro bloques Que no me hacen daño No es Producente Subir cuatro bloques Si estás al lado ¿Por qué? La colisión de la araña Mira Colisión de araña Colisión Aquí le pega hostia Para intentar Aquí pone un bloque Se sube la araña Se mete en medio Colisión de la araña Consigue meter uno más Pero se baja Porque le pega una hostia A la araña Y vuelve a intentar lo mismo Pero la araña Mete su culo gordo Y se lo carga Ender Pearl El pobre de Delta Vale Se murió por el veneno Ostras Pues si se muere por veneno Se muere por hambre también Uy Esto me va a doler aún más Todavía Al menos están vivos Los dos De la Pizarra Roja Esta Ok Pero no están Prosiguiendo Arañas Uy Que me muero Que me muero Me morí Coño No me jodas ¿Qué coño está pasando? Que me muero Me morí Y todos nosotros pensando Que habían aumentado El daño de la araña No Es que están bien pendejos Me encanta lo bien que se lo toma Me lo morí Me morí ¿Por qué? ¿Porque están pegando bien duros las arañas? No No están pegando ¿Y dónde moriste? No hemos Es que luego Luego ya pillamos la mecánica Y así las matábamos Así Jugábamos con ellas Pero tardamos mucho en pillar la mecánica Bueno yo es que no había visto nunca Una araña realmente Pero fue la misma araña De la Pizarra Roja Y hay otra kill más Espera No están persiguiendo Arañas Uy ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué? Porque están pegando bien duros las arañas ¿Y dónde te moriste? De la suity super mexicana ¿Dónde te moriste? Vale la de Stratus va a doler también Bloquecito y arco ¿Pero es la araña normal? ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Sí, otra puta araña Otra puta araña Otra puta araña Haz un pa' abajo Nah, me he muerto ya ¡No! Es que ha tirado mal la Ender Pearl Pero juraría que el veneno se queda quieto ¿Eh? Espera Haz un pa' abajo Nah El veneno se queda quieto, chicos Haz un pa' abajo ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis lo que os digo del veneno? No te mueres por veneno Te quedas a medio corazón Mira ¡Me muero! ¿Uno? Sí, otra puta araña Otra puta araña Otra puta araña ¿Cuatro? ¿Cinco? Haz un pa' abajo Tranquilidad Nah, me he muerto ya He tirado la perla y me ha matado Se ha muerto por la perla No es pequeñita No es pequeñita Es enorme Se ha muerto por la perla No mueres por veneno Sí, sí Pero había alguien en el chat Yo sé, Donut Que el veneno siempre te deja a medio corazón Pero había alguien en el chat Que dijo que Delta murió por el veneno Entonces yo no sé si está modificado Pero teóricamente Veneno y hambre Te quedas a medio corazón Siempre Si es vanilla Eh, la muerte de Tannisen Es que Tannisen creo que no Ah, mira Al menos sí que llevaban diamante Pensaba que Tannisen no llevaba nada No, pelearse con una araña Dos en sí, no Y un esqueleto Vámonos Bueno, no es mala Reacciona Pero reacciona al lado de ellas Tulita ¿Qué coño es Tulita? Tienes Tulita Tannisen que no sabía Es que es eso También hay que leer las cositas Tenía nederite Ojo Pues iba bastante bien Tulita Tulita es la araña La araña pequeñita Voy entrando Al servidor Chicos La de Delta What the fuck ¿Qué le está pegando? Algo de vanilla Porque no le hace nada de daño Verga ¿Dónde tiró la enderpearl Que no cae? ¿Dónde coño tiró la enderpearl Que no cae? ¿Dónde coño tiró la enderpearl Que no cae? Verga 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 Ah, sí, sí Sí que se tepea Pero se tepea literalmente al lado No, así pasaba Escuchadme Escuchadme Si no comía Y pasaba Por esa barca Que tiene un centímetro Solo Así Así Se salvaba Los tres pensaron Que mataban fácil a la araña Los cuatro Da igual Tiene una araña Entran dos Entran dos He llegado a ver Araña Y araña pequeña Araña Y... Bueno, araña pequeña No sé si he llegado a ver Pero araña Y flashba Sí Así que entran dos Nada Y dead diciendo Twitch rival Me chupa la poronga Grande dead Y las arañas Que rompen las barcas No, al final fue un esqueleto eso Dijimos Que era un esqueleto disparando Fue rarísimo Yo me quedé tonta Mirando en plan ¿Qué pasa? Una araña se llevó Cuadra Fluctu Estratus Alca Ah, no, claro Y luego Y luego, perdón Y luego Y luego Delta Pero fue otra araña True, true Delta fue que estaba farmeando Solo Subtitulado Eso dijimos Que era un esqueleto disparando, fue rarísimo Yo me quedé tonta mirando, en plan, ¿qué pasa? Una araña se llevó Cuadra Flucto Stratus Alca Ah, no, claro, y luego Perdón, y luego Delta, pero fue otra araña True, true Delta fue que estaba farmeando solo Sin el toque Lo mato Esta madre, valió Verga, no me dio tiempo de ponerme el pinche Totem, güey Y no le daba tiempo igual a ponerse el totem Porque tiene un tiempo Reaccionó bien Tirando Tirando el enderpearl Verga Pero Corre mucho El mejor equipo es el de Mariana El mejor equipo preparado En todo Es el de Shadowne Spring Farfa Conte Serpias Y Chris Green ¿Me olvido de alguien? No, ¿verdad? Vale, esto es lo de la cuchara Ya está, no ha muerto nadie más El último a morir fue Delta No ha muerto nadie más, chicos Pero Gracias.